Yo no me creía enfermo y no aceptaba el tomar pastillas. Se manifiesta este problema conmigo unas vacaciones y eché la vista a la arena, vi una piedra muy bonita y una voz de chica me dijo, como no cojas esa piedra, te mata. Y claro, desde entonces, pues, he tomado por coleccionar minerales. He tenido ingresos voluntarios donde me han atado. Lo he pasado muy mal. No os podéis imaginar el sufrimiento que es estar atado y estar encerrado en una habitación oscura. Mi familia y yo nos pusimos a hablar que esto no podía seguir. Fue muy duro porque los amigos te dejan de lado, pero es empezar de cero todo. Ahora me veo una persona, pues, afortunada y bien cuidada.